No 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 Y no No puedes tratarme así Amor mío, amor mío, te digo, no te dejaré De pronto sin una señal Tu piel con mi piel va muy bien Algo en tu mirada Me transforma, me hace feliz Porque estoy enamorada de ti Me seduce tu forma de ser No quisiera ya nunca perderte Y digo nunca mi amor Porque estoy enamorada de ti Y no puedes tratarme así Amor mío, amor mío, te digo, no te dejaré Y hoy te quieres ya marchar No, no me puedes dejar Tú no eres injusto Y no puedes tratarme así Porque estoy enamorada de ti Esta vez y por siempre de ti Yo quisiera que sepas por qué siento así Y decir que siempre te amaré Porque estoy enamorada de ti Esta vez y por siempre de ti Yo quisiera que sepas por qué siento así Y decir que siempre te amaré Porque estoy enamorada de ti Esta vez y por siempre de ti Yo quisiera que sepas por qué siento así Y decir que siempre te amaré Yo quisiera que sepas por qué siento así Y decir que siempre te amaré